Bueno, había amanecido de muy mal humor el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, tenía que llegar a las 7 menos 5 de la mañana, si no me equivoco. Recién lo hizo sobre 25 porque se la pasó tuiteando sobre una cantidad de cosas que tenía que ver con el Russia Gate. Les puedo asegurar que los relatos que llegan del interior del Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos ya hablaba de un hombre que estuvo durante 9 horas de pésimo humor, precisamente por esto. Y a propósito de este tema, hay versiones que indican que en realidad Ucrania, la situación que se vive entre Rusia y Ucrania es una excusa casi perfecta para levantar el encuentro con Putin, pero lo que pasó es que tiene un problema interno muy severo con el Russia Gate y las noticias le cayeron muy mal al humor del presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver, el mundo se reúne en la Argentina y Trump... A ver este punto, Trump recibe buenas señales con China. Iba a haber una reunión, de hecho nadie dice que se ha levantado. La mayoría de los observadores internacionales decían, van a llegar a acuerdos aunque sea de mínimo, porque no se puede seguir tensando la cuerda de este modo y después se irá paulatinamente mejorando. Sin embargo, la declaración que hizo hoy Sarah Sanders, una de las voceras del gobierno de los Estados Unidos, ha puesto la cosa muy mal. Llamar economía depredadora o sistema económico depredador a China, me parece que ha puesto todo patas para arriba. No sabemos todavía si la cumbre se hace, si el encuentro se hace entre dos de los principales referentes del mundo, pero sabemos que Xi Jinping le dio orden de silencio de radio a todo su equipo. Nadie puede decir una palabra y estaba previsto que por lo menos tres funcionarios terminaran hablando. También ha sido una cumbre cargada de gestualidad. Por ejemplo, el gesto de peña al yerno de Donald Trump, ubicándole esa suerte de condecoración. No hace falta que les recuerde yo que las relaciones entre México y Estados Unidos a partir de la asunción de Donald Trump y con Peña Neto como presidente no han sido las mejores. Han ido y venido constantemente, pero la verdad es que desde la decisión firme de querer levantar el muro por parte de los Estados Unidos, todo ha ido para peor. Algunas otras cuestiones que hemos sabido también de este día en el que el mundo se reúne en la Argentina. Esto ha sido importante. Sobre las 9 de la mañana aproximadamente, ahí sí se fue bastante puntual. La Argentina ha sido escenario del acuerdo entre estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Es el acuerdo que reemplaza al NAFTA y en esto también se había puesto muy firme el presidente de los Estados Unidos. Seguramente en el transcurso de la noche Marcela podrá darles una cantidad de datos que tienen que ver en materia económica con esto. Pero el presidente Donald Trump, ni bien entró a la presidencia, dijo que había que denunciar esto, que hasta tenía un nombre feo, que el NAFTA era un nombre muy feo. Así que había que dar todo de baja y seguir a llevar un acuerdo. Me estoy acordando de las palabras del empresario y alguna vez que tuvo pretensiones de ser presidente de los Estados Unidos, Carlos Slim, que decía, no se confundan, Donald Trump no es terminator, es negociator. Y siempre lleva las cosas al extremo para tratar de sacar un recurso. Bueno, esto es lo que consiguió Donald Trump y se firmó en Buenos Aires. El nuevo acuerdo económico entre Estados Unidos, México y Canadá. Algunos de los puntos importantes de esta reunión en la Argentina, la cumbre paralela de los BRICS. Miren, hubo una cantidad enorme de reuniones, algunas duraron minutitos. Sin ir más lejos, la bilateral que tuvo el presidente argentino con Theresa May, la primera ministra británica, que duró apenas 15 minutos. Hay otras que duraron menos todavía. Pero paralelamente se hicieron otras reuniones, como las de los BRICS. Los BRICS es un grupo económico muy creciente, muy poderoso, de economías crecientes y en desarrollo, que involucra a Brasil, a Rusia, a Sudáfrica, a China y a la India. Y son algunos de los sectores más poderosos en materia económica en los últimos tiempos. Bueno, aquí también hubo muchas reuniones cuando se decía, los analistas señalaban que los BRICS se estaban pinchando, que ya no es lo que fue antes y que se estaban pinchando rápidamente. Estos son algunos de los puntos de lo más importante de lo que ha pasado con el mundo que se reúne aquí en Buenos Aires, blindada, que sigue totalmente blindada.